Bueno, pero no solo pie de fuerza es lo que se necesita para disminuir los homicidios en Medellín. También las organizaciones sociales dicen que es importante contar con protocolos de prevención, intervención y socialización, como el llamado Nada Justifica el Homicidio. Con este tema ya se comprometió el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle. Más allá de aumentar el pie de fuerza en las comunas, a lo que se comprometió Daniel Quintero es a ejecutar los protocolos de Nada Justifica el Homicidio, con los que se pretende sacar de la vulnerabilidad a cualquier persona que sienta su vida en peligro. Un protocolo totalmente distinto al que tiene la unidad de víctimas, que es un protocolo inmediato, un protocolo el cual la persona llama al 123 e inmediatamente puede llegar la policía a brindarle seguridad y sacarlo del sitio donde está en peligro. Los voceros y creadores del protocolo cuestionan las altas cifras de Medellín en tema de homicidios. En 2019 en la ciudad fueron asesinadas 588 personas. Como ciudades como Bogotá que tienen mucho más población y tienen una tasa de homicidio mucho menor que la que tiene Medellín, que tienen menos habitantes, casi que menos de tres veces menos de lo que tiene Bogotá, pero casi que tenemos tres veces más en el tema de homicidios. La estrategia busca además sensibilizar a la comunidad para derribar imaginarios que justifican algunas muertes violentas, esto a través de movilizaciones sociales y propuestas culturales.